Existe una ciudad lujosa, costosa y elegante, cercana a los turistas y a los ciudadanos. Una ciudad de arquitectos famosos y de artistas comprometidos. Un lugar perfecto para inversionistas, trabajadores, pensionados y estudiantes. Una ciudad que todo el mundo quiere conocer y en la que muchos quisieran vivir. Existe otra ciudad muy cerca de esa ciudad ideal, en su periferia pero también en su corazón, entre sus calles, entre sus barrios, junto a sus plazas y parques. Ahí existe la otra Barcelona, la de los desencuentros, las carencias y las fantasías. La ciudad en la que viven los mentirosos, los mileuristas, los resignados. Esa ciudad sin rascacielos es la ciudad de los mestizos, de los luchadores, de los vagabundos, de los románticos, de los simpáticos, de los sinvergüenza, de los sinpapeles. Existe pues una ciudad dentro de otra ciudad, como en todas las grandes ciudades del mundo. Y en esa intersección nos encontramos Ray y Alfredo, dos colombianos a quienes nos interesa contar las historias de la ciudad más popular, pero menos famosa. La más grande, pero menos visitada. La más compleja, pero más real. Así nació El Parlante, para responder a esta necesidad de narrarnos como inmigrantes, pero sobre todo como seres humanos.